1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Un sentimiento poderoso Invade el pecho y lo expande gozoso Como la alquimia milenaria Transmutación de la energía diaria Un sentimiento poderoso Invade el pecho y lo expande gozoso Tengo El mejor presentimiento De que algo va a suceder De que se expande mi ser Como el gran universo Tengo Dentro de mi el presentimiento Del fin de la discordia De vivir la armonía Partir del sentimiento De que algo va a suceder Tengo el mejor presentimiento De que algo va a suceder De que se expande mi ser Como el gran universo Tengo dentro de mí el presentimiento Del fin de la discordia De vivir la armonía Partir del sentimiento Siento en la piel como un presagio Silencio de la tormenta, luz de sirio Escucho el rugir del volcán Como erupción Del corazón como huracán